Bienvenidos a Liga, bienvenidos a su casa Hoy os traigo el partido resumen del Valladolid contra el Valencia Y vamos aquí a ver el primer gol de la noche Y os traigo aquí el gol de Piatti Que le da Jaime, le da con el pecho Y entra un gol un poco, un poco guarro Pero bueno, el gol no puede hacer nada Y se ponía por delante el equipo visitante Aquí va a haber una de las ocasiones más claras por parte del Valladolid Donde le va a dar al larguero Oscar Madre mía, el carro ahí a punto de marcar Ever el 1-1 Una de las que se ve más claras del partido Y si hubiese marcado ese gol hubiese cambiado muchas cosas Aquí Piatti la centra Y va a haber un fallo del Valladolid Donde Tino Costa recupera el balón Fegulí para Soldado Y Soldado no perdona de Caño a Jaime Jaime, el partido horrible del portero Porque se ha comido dos goles bastante Que podía haber hecho bastante mal la verdad Pero bueno, no se le puede decir nada Dado que es un portero que tiene 68, 70 de valoración O 70 y pico Y no puede parar mucho Aquí una ocasión del Valladolid que se va afuera Y aquí va a haber el gol de Manucho Por velocidad, por fuerza Y se marca un golazo Manucho No imparable, no puede hacer nada Diego Alves, eso es imparable Llegamos de la segunda parte Un tiro de Tino Costa Aquí va a haber una ocasión bastante clara Una vaselina que se marcha afuera por poco Y aquí va a llegar el gol del Valladolid Y me empata 2-2 en el 85 Gol de Evert Y nada, este es el partido Este es el resumen Muchas gracias por verlo No os pongo la clasificación Porque está desactualizada Pero como acabamos de jugar otro partido No voy a decir el resultado Porque sería sorpresa Bueno, tiene la página de la Liga Lo veis Que cojones Bueno, os dejo la página de la Liga Y veis todos los resultados La clasificación y todo Un saludo y hasta la próxima Adiós, like favoritos Y suscríbete Y suscríbete